Urgente y vagué. El cura Camilo Torres, administrador del cementerio, no cree en el cambio que viene pregonizando Belisario Betancur. Esas son promesas de un momento, después vendrán los politiqueros y entonces todo seguirá como antes. Inundado de lagartos, de corbatas y de falsos promeseros, afirma el sacerdote. Hemos invitado ahí al padre Camilo para que nos comente inicialmente cómo recibe él el anuncio sobre la apertura de un parque cementerio en inmediaciones del jardín de los abuelos, lo que algunos han considerado como una dura competencia para el cementerio San Bonifacio. De ninguna manera, voy a creer yo que sea competencia. Y si se califica de competencia, es una competencia muy buena, porque realmente la ciudad sí necesita mejorar en todo sentido y esto es progreso para la ciudad. Ahora hay un, parece que es el grupo orancolombiano o algo así, que quieren establecer un parque cementerio muy bonito que como que lo van a llamar la milagrosa, enseguida de la casa de los abuelos para el lado del zarado. Eso va a ser una belleza, muy hermoso. Claro que todavía no está, está en penas en construcción y yo creo que ya están hasta vendiendo lotes para eso. Eso no es ninguna competencia porque a mí, yo siempre considero que lo que en la vida sea servicio a la comunidad, mientras más competencia haya, mejor. Pero se ha comentado, se ha comentado padre, que entonces este parque cementerio La Milagrosa sería para la gente acomodada, los adinerados, y que el cementerio actual, el que siempre hemos tenido, sería para la gente de menos recursos económicos. Ese ya es comentario de la gente, que a todo le inventa cosas raras, ¿no? Hasta ahora no sabemos todavía cómo ir a hacer el reglamento, ni eso es de la iglesia, ni ese es un negocio de nosotros, de ninguna manera. Es decir, yo estoy únicamente contándole lo que usted sabe, que es que van a ser un parque cementerio, y que la ciudadanía está muy interesada en eso, y ya está todo aprobado en planeación, y en el Consejo Municipal, y todo el mundo espera un parque cementerio Ibagué, porque Ibagué tiene derecho también a tenerlo como tienen las otras ciudades. Padre, aunque sea así brevemente, usted que lo puede comentar sobre el cementerio San Bonifacio, ¿qué problemas tiene en este momento? El cementerio San Bonifacio no tiene ningún problema. La gente y las personas que tal vez no tienen como oficio, se dedican a inventar cosas, a decir cosas, y a veces hay cositas pasajeras que pasan en todas partes. Por ejemplo, dicen que le robaron la cadera a una señora. Pues hombre, eso, no hay necesidad que sea en el cementerio, se la pueden robar en la parte de Bolívar también, y en la gobernación también se la pueden robar. Que le sacaron un cuchillo o una navaja y le amenazaron a un señor también, eso puede suceder en cualquier parte, eso no es cuestión de propiedad, como cobrar del cementerio, ¿no? Eso es que le roban las flores a una señora para ponérselas a otra. Ya eso es cuestión de falta de delicadeza de una persona a otra. Así como en la plaza de mercado también le roban las guayabas a una señora y le roban las piñas a la otra, y las naranjas también en el cementerio también roban las flores. Esas son cosas donde hay gente, hay aglomeración, hay multitudes, hay montonera, o sea, diríamos, suceden esas cosas muy normales, ¿no? Pero no es que sean cuestiones graves, ¿no? Y allá en el cementerio por el momento tampoco han matado a nadie, ¿no? Han intentado agredir, esos serían todos los problemas. Todo marcha normalmente allá. Sí, padre, ¿hay inseguridad en la parte exterior? Se dice que es peligroso para las gentes que van allí. Sí, pero es que yo no sé qué llaman parte exterior. O sea, ¿se es la entrada? Sí, correcto, en los sectores aledaños al cementerio. Sí, se dice, pues, porque a veces hay unos barrios un poquito peligrosos, que hay marihuaneros, pero, hombre, le repito, es que la gente mala no está únicamente en los tuburios, la gente mala no está únicamente en las cañadas, la gente mala no está únicamente en la oscuridad, la gente mala también está rondando en la luz y donde tengan oportunidad de hacer el daño, ¿no? La inseguridad la tenemos por todas partes. Padre, ¿en estos momentos cuánto está costando un lote para una tumba en el cementerio? Para una... en los jardines de paro vale 30 mil pesos, es un lote a perpetuidad, y cuando es para un servicio doble vale 50 mil pesos. Bueno, hablando de todo un poquito, ha asumido la alcaldía una persona que le hizo muchos bienes al cementerio de San Bonifacio, el señor Francisco Peñalosa Castro. Cuando él fue alcalde en otra oportunidad, ¿construyó la avenida hacia el cementerio? Pues el señor Peñalosa, que entiendo de acuerdo, es muy amigo mío y actualmente alcalde, y que estamos como muy complacidos con él, hasta ahora no conozco que le haya hecho el cementerio de ningún servicio. Únicamente hizo la avenida que... pero esa es la avenida primera, ¿no? Pero al cementerio no le hizo nada. En esa época precisamente pensaba hacer una avenida que va hacia el estadio, una cosa muy suntuosa, muy linda, muy bonita, y porque era la época de los novenos juegos atléticos, y se quedó todo en proyecto, porque luego se retiró él y se acabó la plata, y como todo, se fue todo en carreta. Ahora como que piensa hacerlo, y ojalá, pero esos adornos por fuera, ¿no? Pero interna de intercementerio no le dio absolutamente nada. Padre, pero de todas maneras facilitó el acceso, la comodidad para las personas que tienen que ir allí al cementerio, ¿le dio vía precisamente hacia ese sector de la ciudad? Ah, bueno, sí, pero no hay que creer que iba para el cementerio. Esa vía era también para el barrio Las Brisas, para el barrio América, para el barrio departamental, para el barrio Primero de Mayo, para todos los que viven por estos lados, ¿no? Pero no es que sea para el cementerio especialmente, ¿no? Pero de todas maneras, claro, que también se debe necesitar el cementerio. ¿Qué le solicitaría usted al nuevo alcalde como servicios para el cementerio? Pues yo le solicitaría que si va a comenzar o piensa realmente hacer esa famosa avenida que tienen proyectada, que por favor no haya comenzado a hacer la del cementerio para abajo, sino que la comiencen de la universidad para arriba o del estadio para arriba y que el cementerio sea lo último en donde se empate con la avenida primera porque ahí nos tumban todo allá, acaban con todo y luego se queda la sinfonía inconclusa allí. Le dan un poquitico, se tiran todo, se parrandean todo, lo cambian a él, se metió la política, vienen los problemas de siempre y entonces ni el uno ni el otro y quedamos todos jodidos. ¿Pero usted no cree entonces que ha llegado la hora del cambio, que al menos contamos con cuatro años con funcionarios eficaces? Pues hombre, eso es como para discutirlo un poquito, ¿no? Porque yo te digo una cosa, todo el mundo propone cambio, todos esperamos cambio, pero a la hora de la verdad como que sigue el mismo clienterismo, la misma rosquita, la misma vaina, como que no ve bien el cambio que espera, ¿no? Todos prometen mucho, ¿no? Y ojalá lo viera, pero... Y hay unos pues que trabajan más que otros y hay que reconocer y no hay que ser desagradecido, pero el gran cambio que se espera y que se promete, como que dudo al rato lleva cierto. Era la voz del padre Camilo Torres, administrador del cementerio, que no cree en nada.